Cada nuevo día tenemos 24 horas para todo lo que queramos hacer. Pero estamos olvidando hacer algo muy importante por nosotros mismos. En lo que va del año, ya se registraron miles de casos de dengue en todo el país. Cifra que todos podemos contribuir a que nos siga aumentando. Dedica 10 minutos al día para eliminar criaderos. Cualquier lugar que pueda acumular agua es criadero para el mosquito transmisor del dengue, zika y chikungunya. Hacé tu parte. La acción es la mejor prevención. Salva vidas sin criar.